Hacer el tiro de esquina, cuántos córneres, el tiro de esquina de Canteros, atención, va buscando la pelota, Tobio, goool, goool, treles, lo hizo Tobio, a los 37 minutos del primer tiempo, una pelota parada más, Tobio llegó otra vez, uno para Vélez, cero para Atlético Paranaense, Tobio lo hizo, provocó una discusión entre Weberton y David, este movimiento, el gol de Tobio, David que la saca sobre la línea, después de haber picado la pelota adentro, pica adentro Clarita, tenía que quedarlo con una pelota quieta, les quiero pasar un aviso, no se pierdan de ver jugar a Nueva Chicago, es un espectáculo. resize, yo les dije en el verano que se habían preparado. Aguantame que puede ser gol de Lucas, ahí va Prato, goool, goool, goool de Vélez, es una bestia, lo hizo Prato señores, 33 minutos del segundo tiempo, biguetois, Atlético Paranaense 0, Prato lo hizo. Aguantame que viene el gol y llegó el gol. Figura relevante del partido Prato. Al igual que Mauro Sárate. Es profundo, temible cuando ataca. Va a meter la diagonal. Ya pidió, marcó el pase. Llega antes que el arquero. Llega antes que Manuel, que no da más. Y tocando pone el marcador. Definitivo para el partido.